Bienvenidos a Empalco, mi nombre es América Bastías y comenzamos el programa de hoy con el estreno cinematográfico de esta semana, Deadpool y Wolverine. Tras siete años de espera llega a las salas del mundo Deadpool y Wolverine, finalmente el universo cinematográfico Marvel se atreve a dar el paso definitivo a las películas para un público más adulto, sumando al irreverente Deadpool encarnado por Ryan Reynolds y reafirmando la integración de los X-Men. Hugh Jackman vuelve como Wolverine, llevando su carisma a esta montaña rusa de combates y humor, donde la violencia y la verborrea de Deadpool prometen risas y acción. Juntos se enfrentan a Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin, en una verdadera aventura llena de peligro y sorpresas. Ahora nos encontramos a Deadpool como vendedor de autos, quien es contactado por la Autoridad de Variación Temporal, desatando una cruzada que lo une con un Wolverine abatido y alcohólico. Juntos se embarcan en una misión para salvar el multiverso, en un relato que ofrece una seguidilla imparable de risas, acción y cameos sorpresivos. Deadpool y Wolverine es un festín para los fanáticos de las historietas y promete no dejar a nadie indiferente. ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas! ¡Pues tú! ¡Pues tú! ¡Pues tú, chico, no soy un héroe! ¡Pues tú eres un X-Man! ¡Pues tú eres el X-Man! ¡Pues tú eres el X-Man! ¡Pues tú eres un X-Man! ¡Pues tú eres así! Let's fuckin' go! Let's fuckin' go. Yeah! ¿Querna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off-limits. What about Bolivian marching ballad? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! La historia causó todo un revuelo en Estados Unidos. De hecho, han salido libros profundizando sobre el caso, documentales, y ahora Universal Plus trae a la pantalla chica la miniserie A Friend of the Family, un fascinante true crime que intenta revivir los hechos tal y como ocurrieron. Creada por el showrunner Nick Antosca, la serie limitada cuenta con destacadas estrellas en su elenco, como Jake Lacey, Colin Hanks y Anna Paquin. Además de las actrices jóvenes Mackenna Grace y Hendrick Jensie, quienes interpretan en dos épocas distintas a Jan Broberg. Pero eso no es todo porque cuando Antosca decidió convocar a Jan Broberg para participar en el show, ella no titubeó. La actriz interpreta a un personaje clave. A Friend of the Family se estrenará el próximo 14 de agosto por Universal Plus, una oportunidad que los amantes de los true crime no se pueden perder. Revista Televitos, en colaboración con Empalco, pudieron conversar con Jan Broberg sobre A Friend of the Family, sobre el terrible caso que marcó su infancia y mucho más. It was because I never felt like they told the whole story, like the context. It needed to have more time to tell the story so that other people, the reason I wanted to do it is so that other people would see themselves in my story. Because one in three women or girls and one in four boys are sexually assaulted, abused, raped. There's incest in their home. They are going through this trauma today, not back in the 70s. Today, it's a terrible, high, high number. Much worse than the numbers for the pandemic that we went through or cancer. It's one in three girls, one in four boys. That's terrible. That's a terrible number. So there are literally two billion people that are walking around in the world who are carrying this kind of trauma or who are being abused right now. And when you think about that, I was like, we have to tell this story so that people will see themselves and be able to go, oh, I see something in my own child or my niece or nephew. My, you know, I see something that I think is wrong or this happened to me and I've got to tell someone and get my own healing going because my life has a few disasters going on. And I think it's connected to this trauma that I suffered as a young person. And so that was the reason I really wanted to tell the story in a longer format. And it's really well done. People will be riveted and then you'll go, oh my gosh, I remember something that happened to me. It's still in there and it's still festering. It's like cancer that I've ignored for all these years. Now it's time for me to get help so that I can be happier and healthier and I won't pass it on to the next generation. Everybody in the whole series, it's all based on real characters and some of them have some combined people. You know, there were a few characters that are kind of combined, but that was a real therapist. I did, I really drew the picture. I have the real picture to this day of drawing the picture of putting a roof over my family's head. And so that was based on somebody that they, the court ordered me to see a psychologist. I think she was a psychologist. And so when I had the opportunity to play that person and to talk to young Jan and to listen to her and to go, yeah, she's in there, she's struggling, but she's going to be okay. And then to say that to my father, Colin Hanks, I have a scene with him and say, she's going to be all right. That was like the high point of the whole filming process for me because it was like, I knew I was going to be okay because here I am doing what I'm doing. and yet they didn't know then, would Jan at 14 be okay? But I knew inside. And so that was a really remarkable experience to play that part in the series. It was wonderful. Para ver la entrevista completa, visite nuestro sitio web www.empalco.cl You are a monster. Where is she? Hola, bienvenidos una vez más En Palco Condimenta, donde la cultura se conoce a través de los sabores Estamos dando inicio al segundo episodio en la isla griega de Kefalonia En la capital de Kefalonia, Argostoli Se encuentra una verdadera joya para los amantes de la naturaleza Se trata de la laguna Kutavos La cual está separada del mar por un puente de piedra que data de 1813 Que alberga una amplia gama de aves, peces y las populares tortugas bobas También llamadas careta careta Además de una rica flora con casi 500 tipos diferentes de plantas, árboles y flores Un lugar muy recomendable para quienes quieran disfrutar de su biodiversidad y su calma Estamos aquí en la cueva de Drogarate Este es un lugar espectacular Lleno de estalactitas, estalagmitas Realmente se siente como estar en otro planeta Este lugar no solamente es impactante del punto de vista visual Sino también del punto de vista acústico De hecho se dice que María Calas, la famosa cantante griega Vino a este lugar, le encantó la acústica del lugar Y planteó que ese debería ser un concierto Y desde la visita de María Calas Hace muchos conciertos aquí Porque la acústica es privilegiada, conciertos preciosos Y un lugar privilegiado Ahora nos encontramos en una taberna en el pueblo de Dibarata La taberna se llama Oyorgos Y bueno, hemos pedido muchas cosas Vamos a ir mostrando de a poco Muy rica Lo primero para ir picoteando Típica ensalada griega La joriatiki ensalata Se llama ensalada griega Pero básicamente es una ensalada popular A del pueblo El otro muy rico es comer pancito tostado con aceite de oliva Con el salsiki El salsiki es esta salsa de yogur Con pepino, eneldo Ajo por supuesto Exquisita Y pancito con salsiki Otra opción muy recomendable Que es el mismo pancito Pero con un trozo de queso feta Que viene ahí en la joriatiki En la ensalada Es algo muy rico Queso feta se hace con leche de oveja O de cabra La forma de usar el salsiki Es con las papas fritas Es una mezcla exquisita Y ya puedes sentir cuando comes un giro Por ejemplo, un pitagiro Esto lo mejoro Sí, las papas fritas con ketchup También es exquisito Pero esto Y pueden vender salsiki en todos lados O se pueden hacer Allá en Chile, por ejemplo Pero no es lo igual Porque el yogur griego Solamente se vende acá En el original Y cambia todo Realmente Es exquisito Ahora viene el plato fuerte Este almuerzo Plato de fondo La creatópita Básicamente creatópita Significa Un pastel de carne Pero este es especial Este es una creatópita De kefalonia La creatópita aquí De kefalonia Tiene elementos especiales En este caso Nos tocó con dos tipos de carne Carne de cerdo Y carne de vaca Lo demás tiene arroz Un montón de condimentos Vino también se hace así Y una capa muy tostadita Muy bonita de masa Es hora de probar Esta entonces Querida trópita De kefalonia Una masa crujiente arriba Bien rico Y tenemos Un bocado La carne es súper blandita Se deshace en la boca Se nota que tiene Un periodo de cocción Bastante largo Igual Ayuda mucho Que sea una carne De primer nivel En tu boca Esto también tiene arroz Arroz bien condimentado Bien rico Y sabroso Una excelente elección Para almorzar aquí En Kefalonia Nos encontramos en la cueva de Melizani Es una cueva que abajo tiene un lago Efectivamente estamos navegando En un bote Realmente espectacular El color de todo Son las vistas maravillosas Realmente espectacular Realmente espectacular Estas imágenes Únicas Aquí en el lago de Melizani Realmente como estar en otro planeta Se va a ver Cómo caen Las rayas del sol En este hoyo Que se produjo En un terremoto Y bueno Pudo descubrirse así Esta caverna Con este lago Hermoso Aquí En Kefalonia Muy cerca de la cueva de Melizani Se encuentra el pueblito de Caravomilos Culla principal atracción Es una pequeña laguna artificial Que cuenta con numerosas especies endémicas De flora y fauna Se ubica al lado del mar De hecho se separa de él Solo por un pequeño muro Por lo que el paseo Puede ser complementado Con una visita a la playa del lugar Y así disfrutar de sus aguas cristalinas y cálidas Sin duda Uno de los lugares más hermosos De esta bella isla Y con este calor Amerita un buen café helado Típico acá en Grecia Café helado Pedimos un frappé Con una bola de helado de chocolate Algo bien dulce Pero a la vez refrescante Aquí en una hielatería En el centro de Argos Toli La capital de Kefalonia Llamada helato fresco italiano Acá está el café Vamos a tomarlo Hay mucha sed Mucho calor Como buen café griego Un sabor intenso Fuerte Como tiene que ser Con mucho, mucho cuerpo Muy rico Vamos a probar el helado Si viene de chocolate Va a quedar El sabor Al café también Muy buena Y rica mezcla Súper dulce Contrasta Con lo amargo el café Muy buena dupla Buenísimo 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 Así que A pasar el calor Con este café griego Y así terminamos Este segundo y último episodio En la isla de Kefalonia En Grecia Si quieres saber más Sobre esta hermosa isla Y su gastronomía No olvides visitar Nuestra página Empalco.cl Hasta un nuevo episodio Chao Betty ¿Qué hace esa mujer aquí? Betty, camina Que el diablo es fuerco ¡Papá! ¡Ay, perdón! Con ustedes Brut y la fea Ya vieron el regreso De Betty y la fea Ahora por Amazon Prime Video El pasado 19 de julio Debutaron los dos primeros episodios Y cada viernes Estrenarán dos más Hasta completar Los diez contemplados hasta ahora La química Y el encanto De los personajes Sigue fuerte Y la trama Es mucho más actual Por lo que poco queda Para los chistes machistas Y los juicios A los distintos tipos de cuerpos Aunque en esencia Es muy similar Está envuelta En una imagen Mucho más estilizada La trama Nos muestra a Betty Triste y perdida Separada de Armando Y alejada De su insoportable hija Mila Quien acaba de regresar Del extranjero Ella se cuestiona su vida Y las decisiones Que ha tomado Cree que la presidencia De Comoda O sea Salvar la empresa Le costó su vida personal Además que le pidieron Su salida Años atrás De una manera Poco considerada Para devolvérsela A su marido Ahora que su suegro Don Roberto Ha muerto En su testamento Dejó la orden Que tanto Mila Como Betty Ingresen de nuevo A la empresa La primera Como aprendiz De Hugo Lombardi Para hacerse luego Cargo del departamento De diseño Y la segunda Para retomar La presidencia De Comoda Y así salvarla De los desastres De Armando Quien a su vez Ve esta oportunidad De volver a trabajar Con su amada Como una posibilidad De recuperar su amor Más detalles De la serie En empalco.cl Tiene mucho talento Me encanta tu trabajo De verdad Aquí todo sigue lo mismo Mucho chisme Little working ¿De acuerdo? Sí ¿De acuerdo? Nos quedamos juntos Al parecer Usted tiene puestas las manos En todo lo que quiere En esta empresa Pero quítelas De encima a mí Ponlas acá Para más información Sobre cultura Y espectáculos Visita Empalco.cl Síguenos En nuestras redes sociales Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Empalco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!